Hola babies, ¿cómo están? Yo soy European Princess 300 y bienvenidos a otro Jueves al Aviano en Chicas Vlog. Oigan, disculpenme de veras porque me trolearon horrible el jueves pasado porque hice un video rápido y sin editar y todo ese rollo. Y que porque dicen que a cada rato les repito que es que estoy fuera del país y ya la la. Les juro que es bien difícil estudiar y trabajar y hacer videos para YouTube. Apenas me estoy adaptando, así que please tenganme paciencia y ya me voy a organizar mejor y darles videos como el día de hoy ya más elaborados y toda la cosa. Así que el tema de la semana en Chicas Vlog es tips para socializar. Sé que muchos de ustedes me van a decir, oh Arabian, es que para mí es tan difícil poder platicar con personas que no conozco. Yo lo sé, generalmente cuando conoces a una persona es algo difícil romper el hielo. Esa parte en la que pues no se hablan porque no se conocen y pues a ambos les da pena empezar a hablarle al otro porque no sabes cómo va a reaccionar. Un ejemplo bastante claro es ahora que yo llegué a vivir a este nuevo lugar. Es un departamento nuevo, vivo con cinco chicas que nunca había visto en mi vida. Y me topé con las dos cosas que pueden suceder cuando tratas de socializar con alguien. La primera cosa es que te hagan el feo. El día que llegué a vivir a este departamento, entré con mis maletitas y me encontré una chica que estaba cocinando. Entonces ella súper dulcemente me miró como así. Y así sucesivamente. Así que esa puede ser la reacción número uno. Cuando la persona con la que tratas de socializar no está como muy abierta a la discusión. Así que si eso te sucede, pues haz un intento o dos. Y si no te es posible, no te lo tomes personal. Hay gente que es muy introvertida. La cosa número dos que te puede pasar es la que me sucedió con mi roomie que se llama Zaira, que ya la han visto en los videos en mi canal. Entré a mi cuarto con mi maletita, la encontré y le dije... Hola. Hola, ¿cómo estás? Soy Zaira. Ay, muy bien. Qué bueno que hables español. Yo soy Gaby, vengo de México. Ay, yo también soy mexicana. Soy de los Mochi, Sinaloa. Órale, qué padre. Yo soy de Veracruz. No, pues qué bueno que nos tocó juntas. Yo aquí tengo unos amigos, a ver si al rato salimos. Pero estaría súper bien y así. Eso es como más fácil. Empiezan a dialogar cosas y la conversación se va dando. Y socializar es muy sencillo con las personas más extrovertidas. Ya sea que estés socializando con una persona introvertida o extrovertida, hay unos tips que pueden ayudarte a socializar mejor. Tip número uno. Sonríe. Así de sencillo. Generalmente la sonrisa es muy contagiosa. Si tú le sonrías a alguien, lo más probable es que esa persona te sonría de regreso. Y eso es como que una buena manera de romper el hielo y comenzar a platicar con alguien. Procura que sea una sonrisa linda. No, no exageres. Un poco menos. No, un poquito más. Perfecto. Tip número dos. Recuerda empezar con temas ligeros. Quiero decir que en un tema te saco cosas que puedan causar como conflicto instantáneo, como política, religión o ese tipo de cosas. Por ejemplo, es como cuando ves a una persona y le dices Uy, así que le vas al Barça. Sí, me acabo de comprar un playera del Barça. Es mi equipo favorito. Uy, pues qué mal, ¿eh? El Real Madrid es lo de hoy. No, pero el Barça ha ganado todos los campeonatos de este mundo. Pues sí, pero el Real Madrid tiene los mejores jugadores de todos los que hay. Pues sí, pero es que el Barça... Y ese tipo de cosas tienden a no salir bien. O si vas a platicar esas cosas, pues hazlo como de una manera que invita a la conversación y no al conflicto. Tip número tres. Este a lo mejor les va a dar mucha risa, pero créanme que funciona. Nunca se han percatado que la mayoría de las conversaciones con extraños surgen por cosas como... Como que va a llover, ¿no? Sí, he estado el día medio fresco. Se me hace que sí llueve. Aunque quién sabe, porque el estado del tiempo decía que hoy no llovía. Ay, sí, pero ya sabe cómo está la situación en esta ciudad. De repente llueve, de repente no. Y así, entonces del clima, generalmente se pasan a otro tipo de cosas. Por cierto, quiero que sepan que ya salió la edición de octubre de la revista 15 a 20. Y adivinen qué. Esa es la revista donde las chicas vlog aparecemos en un pequeño artículo bastante bonito. Hay unas fotos muy lindas de nosotras. Vayan a comprarla. Está disponible en todos los kioscos y lugares de revistas en México. Y si no son de México, pueden entrar a la página de internet que les voy a dejar aquí. Y en la descripción del video les voy a dejar los pasos por si quieren comprar la revista en versión online. Y no importa que no sean de México, ahí van a poder verla. Está disponible en aproximadamente $2.50 dólares. Cada quien conviértelo a su respectiva moneda nacional. Y bueno, mi roomie ya no llegó. Así que discúlpenme, les subo el reto. Yo creo que mañana o la semana que viene a mi canal. Al mío, no aquí a chicas vlog. Los amito. Les mando un beso, se cuidan y nos vemos el próximo jueves sabiano en chicas vlog. Bye. Romperé el hielo. Y tuve las dos... 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 Y tuve las dos...